Hola, hola mi gente, miren aquí estamos en la pesca, miren, esta es la pesca mortal, allá está el seco, miren, siendo la pesca mortal, mira Jairo, si llegas a ver este video Jairo, mira, ahí va el segundo Jairo, este es el segundo Jairo, hey Jairo, mira para acá, saludo a Jairo allá el segundo, no, tú eres el segundo, aquel es el primero, tú eres el segundo Jairo, miren gente, si ustedes conocen a mi sobrino Jairo, al primero, ese está en la United States, este es el segundo Jairo, le digo yo, él se llama Steven, miren, ahí viene, miren, es el segundo Jairo, le digo yo, daba en la pesca mortal, pero como que no le salió nada, allá está el nieto, ese es el nieto, miren, ¿traes uno? no, no, basura nada más, pero hay esperanza, ya agarró cuatro chetas, agarró, cuatro chetillas, y allá anda el yerno, miren gente, allá, no solo la cabeza le van a ver allá, anda el yerno, nomás levantó la mano allá con la cosa que hay, así es que yo ya, yo ya pesqué gente, ya agarré, como cuatro pescados agarré, pero ellos no me vieron ustedes, porque no andaba grabando gente, pero bueno, así es que aquí andamos, miren, en Langostura, aquí se llama Langostura, y allá, miren, allá al otro lado aquel, allá es el tablón, gente, ese es el tablón, miren, les voy a contar una historia, gente, miren gente, fíjense que cuando yo era una niña, pasábamos en una canuga, aquí, hasta allá, a aquel lado, miren, de Apo hasta que el puente, porque todo esto se llena, gente, y miren gente, yo no podía nadar, gente, mi mamá me mandaba a moler, allá donde ven aquel muro de, aquel muro, miren, de piedra, ahí, ahí está ese muro de piedra, hasta allí íbamos a moler, gente, entonces les quiero contar, gente, que yo no podía nadar, y miren, en una canuga de esas, pero de una de palo que mi papá había hecho, mi mamá era más bola, más loca que mandaba a hacer, miren gente, no van a creer que en medio de allá, miren, de esas pozas que ven allá, en ese monte que ven allá, no queda vuelta la canuga con todo y maíz y toda la cosa, gente, pero lo llevaba amarrado, llevaba amarrado el huacal de maíz con una manta, y miren gente, yo el poder de Dios me, 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 me detuvo, yo no sé cómo, enflotando, porque yo no podía nadar, a como pude, alcancé la canuga, y me agarré de la canuga, y yo no sé cómo agarré el huacal también, gente, pero maíz no lo boté, no se me fue, fíjense, ese fue el poder de Dios, y miren gente, como pude, me zampeé al huacal, a la canuga otra vez, y miren gente, me voy para el molino con las manos, iba remando, eso, porque el canalete se me fue por otro lado, y a como pude, alcancé el canalete, vale, que esta agua no es, no, no tiene, así corriente, que se diga, verdad, fuerte, así como la ven, es mansita, y como pude, llegué al canalete, y me fui, miren, y lo alcancé, y me fui a moler, pero yo llegué con un temblor, gente, pero ese fue, ese fue, me aprendí de nadar, gente, de ahí para allá, yo no sé, fue la mano de Dios, gente, porque de verdad les digo, yo no podía nadar, y desde ahí para allá, fíjense, en la orillita, en la orillita, hasta que aprendí a nadar, gente, pues hoy, con mi hermano Raúl, fíjense, que nos pasábamos de, de esta orilla, aquella orilla, de allá, miren gente, allá donde están aquellos palos, porque esa agua llega hasta allá, y ese tiempo estaba lleno, hasta allá, y entonces, fíjense, de que, agarramos con mi hermano una cuchumba, y las amarrábamos con unos lazos, y en ellas nos íbamos encima nadando, hasta que llegábamos a aquella orilla, así aprendimos, gente, a nadar con mi hermano Raúl, así es de que, así es mi historia de cómo aprendí a nadar, gente, yo no podía, y no me, no me ahogué, y miren, mi nieto, les quiero enseñar cómo se tira esa atarraya, gente, miren, de una cosa los pasamos a otra, pero miren, ese es mi nieto, miren, así se destienden las atarrayas, ¿ves? ¿ya ven? y ahí va a venir un tiburón, va a sacar ahora, ya van a ver ustedes, este nieto mío, van a ver que es de lo que, son de los más, de los más nadadores que hay aquí en la angostura, y de los más pescadores que hay aquí, fíjense, este es un pescador que hasta tiburones sacan de aquí, de esta poza, fíjense, ahora hay de esos cocodrilos, y, ah, nutrias, ah, ah, pues hay nutrias también, gente, y hay tortugas, fíjense, y lo que les quiero decir, que a veces en las atarrayas, miren, esas, esas, ¿cómo se llaman?, esas tortugas, en los trasmayos, fíjense, se pegan y rompen los trasmayos, ¿encontraste una hoy?, miren, ah, pues contarles, pues, aquí a mi gente, que encontró una, este gran varón que está aquí, miren, y la trajiste, la tortuga, en la casa la tenés, y es grande, es una de las, ah, no,